Hoy os quiero hablar sobre algunos procedimientos que deben seguir los estudiantes del programa Erasmus en la Universidad de Padua. El pasado 4 de marzo, las autoridades italianas anunciaron que las escuelas y universidades estarían cerradas hasta el 15 de marzo. Han indicado que han tomado esta medida en vista de la emergencia sanitaria del coronavirus. Además, han explicado que el objetivo es tratar de evitar que el virus se siga expandiendo. Como vemos en la imagen, en vista de la gravedad de la situación, varios medios de comunicación van actualizando en tiempo real el mapa de contagios en las diferentes zonas de Italia. A pesar de esta situación, la universidad ha intentado seguir con este procedimiento de recibimiento de alumnos Erasmus o alumnos nuevos. O sea, han intentado colaborarnos en la medida de lo posible, por medio de correos, llamadas... En todo momento nos hemos sentido arropados. O sea, en ningún momento me he sentido como abandonada aquí, porque siempre cualquier duda que he tenido, le he escrito a la universidad, a mi tutora aquí en Italia, enseguida me ha contestado, ha aclarado mis dudas. También decir que la UNED, mi universidad de la que provengo, se ha aportado de una manera excelente, ya no solo por la parte de mis tutoras con las que he gestionado todo este proceso desde el inicio, han estado muy pendientes de mí, ayudándome en todo lo que necesito, sino también la sección de movilidad de la UNED también ha estado muy pendiente, preguntándome si necesito algo, reenviándome los correos de información que la universidad de Padua les envía a ellos. O sea, estas notificaciones entre instituciones, pues también me las han hecho llegar en tiempo real. Bueno, por esa parte, realmente muy orgullosa, tanto de mi universidad, la UNED, como de la universidad de Padua. Y bueno, sin más, voy a pasar a comentar estos procedimientos que he ido realizando durante esta semana. El primer punto que quiero comentar está relacionado con el plan de estudio. Bueno, ¿en qué consiste esto? Esto se refiere a que los alumnos o los estudiantes que vamos a realizar el Erasmus en la Universidad de Padua, tenemos que acceder a nuestro perfil en la web de la universidad y seleccionar las asignaturas que vamos a cursar. Este es un requisito obligatorio para posteriormente poder apuntarnos para realizar los exámenes. Entonces, bueno, a ver, este procedimiento está muy bien explicado en la web, realmente está decir eso, o sea, ya lo dije en el vídeo anterior, pero lo repito ahora, la Universidad de Padua es una universidad muy organizada y para cualquier procedimiento que te piden que hagas, pues hay un pequeño manual, pero realmente muy, muy explicado todo. El segundo punto que quiero comentar está relacionado con un impuesto que debemos pagar los estudiantes Erasmus al llegar aquí al destino, que consiste en pagar 24 euros en el banco, que esto nos cubre, por un lado, el seguro como estudiante y también el impuesto de la matrícula. Y ahora que hablo de la matrícula, quisiera hacer una aclaración. A ver, las asignaturas que tengo planificado realizar aquí, en esta universidad, realmente las he tenido que previamente matricular en mi universidad origen, que es la UNED. O sea, yo aquí en Padua no he hecho una matrícula como tal, como la hacen los alumnos de aquí, no. La he hecho en la UNED. Esto es necesario hacerlo antes de venir al destino, a la universidad destino, porque de esta manera será posible que cuando yo haga mis asignaturas aquí y haga mis exámenes, estas notas puedan ser incorporadas a mi expediente en la UNED. Si no me he matriculado previamente de las asignaturas, pues no van a poder incorporar estas notas allí. Entonces, ¿cómo se hace un poco esta equivalencia de asignaturas? Bueno, previamente, antes de venir aquí, pues entre las universidades se firma un acuerdo, vamos a decir, que se llama el Learning Agreement, y aquí las universidades indican cuáles son las asignaturas que tengo en mi universidad, UNED, y a qué asignaturas van a corresponder de las que voy a hacer aquí. A ver, por dar un ejemplo, que tengo un ejemplo apuntado por aquí. Vale, por ejemplo, en la UNED, yo me he matriculado de la asignatura Neurociencia Cognitiva. En la UNED, esta sería la asignatura, pero la asignatura que voy a cursar aquí en Padua se llama Neuropsicología. Y aprovechando este punto que estoy comentando sobre el pago de este impuesto, quisiera comentar un poco la situación que vi ayer cuando tuve que ir a pagar este recibo, este impuesto al banco. Bueno, fui, me di cuenta que el banco normalmente abre por la mañana y por la tarde, pero en vista de la situación actual del coronavirus en esta zona, solo están trabajando por la mañana, hasta la una de la tarde. Otra cosa que vi fue que permiten acceder a la oficina, pero de una manera controlada. Es decir, el banco tenía las puertas cerradas y todas las personas que necesitábamos hacer alguna gestión en el banco estaban fuera. Fuera y bueno, todos intentando, nadie lo decía, pero todo el mundo como intentando respetar esta norma de un metro de distancia entre personas. Lo que hacían en el banco era que dejaban entrar muy pocas personas a la oficina. Es decir, yo cuando entré vi que habían unas tres personas. Entonces, es como que mantienen tres clientes dentro y cuando sale uno, entra otro. El tercer punto que quiero comentar está más bien relacionado con mi universidad origen, que es la UNED. Bueno, cuando llegas al destino, a la universidad destino, uno de los requisitos para poder recibir parte de la ayuda económica que te da la UNED es hacer llegar a la universidad el certificado de llegada o el certificado de haber, que has llegado ya a la universidad destino. Normalmente, este certificado es firmado por la universidad de Padua en una reunión que hacen de bienvenida en cada semestre. Pero en vista de la situación actual, esta reunión no se ha celebrado y bueno, de momento no hay fecha tampoco para realizarse. Entonces, normalmente, bueno, la UNED tiene un formulario propio que tú debes hacer que la universidad te lo firme. Pero la universidad de Padua pues hace llegar a todos los alumnos que ya nos hemos incorporado aquí un certificado, pero expedido por ellos con su formato. Entonces, bueno, en este caso yo lo que he hecho es contactar con mi universidad, la UNED, y explicarle la situación, explicarle que tengo dificultades para hacer que me firmen el formulario específico de la UNED y pregunté si me podían dar por válido el certificado que me ha enviado por correo electrónico la universidad de Padua. Y bueno, enseguida, claro, me han dicho que sí, que es totalmente válido, que en vista de esta situación, claro que lo toman por válido. Entonces, bueno, en este punto, pues nada, agradecer la comprensión y la ayuda por parte de la universidad UNED. Y el cuarto y último punto que quiero comentar por hoy está relacionado con la plataforma OLS, que significa Online Linguistic Support. Esta es una plataforma que sirve como apoyo lingüístico a los estudiantes o a los participantes del programa Erasmus. Es una plataforma en la que al principio de la movilidad, que es llamado esto cuando vas a otra universidad en el extranjero, se llama movilidad, cuando inicias la movilidad te hacen un examen del idioma en el que vas a estudiar. Luego, en base al resultado que obtengas, este examen es online. Una vez tienes este resultado, te dan o te facilitan un curso durante toda esa estadía y la idea es que cuando terminas esta movilidad haces nuevamente un curso final, perdón, un examen final para medir tus avances en este idioma en el que has estado estudiando. Bueno, aquí aprovecho para comentar que aunque estoy en Italia, el idioma en el que voy a estudiar es en inglés. Entonces, aquí se ha dado esta situación que al... vamos a decir, estoy rodeada un poco de dos idiomas diferentes a mi idioma materno, que sería el inglés y el italiano. Entonces, he visto que en la plataforma me han activado los dos idiomas. Es decir, puedo acceder al soporte de los dos idiomas. Tengo un curso activado para inglés y un curso activado para italiano. Así que he estado viendo un poco el contenido de esta plataforma y la verdad me ha gustado, parece bastante ameno para seguir este curso. Entonces, bueno, aunque realizar estos cursos no es obligatorio para los estudiantes de Erasmus, lo que sí te piden es realizar el examen inicial y el examen final. Yo voy a intentar aprovechar la plataforma ya que la tengo. Por hoy lo dejamos aquí y hasta un próximo vídeo.